Con el bote en la mano Mejor alejarse de ellos porque Quien sabe como vengan Que rollo raza Esto intro mas que nada es para presentarles Mostrar un poquito de lo que se vive Aquí en la calaverita biker Aquí en Tulancingo 2022 La verdad estuvo muy perra Estuvo muy buena A mi en lo personal pues me gusto Se prendio la raza Pero no me crean a mi Crean al video Ese los muestro a continuacion Avanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!